Hola amigos y amigas, espero se encuentren muy pero muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Hoy les voy a estar platicando sobre cómo propago las difembachias. Ustedes han visto anteriormente que yo tengo una pequeña colección de difembachias. Acá tenemos esta, aquella de allá. Y bueno, las difembachias, yo tengo tres razones por las cuales propago difembachia. La razón número uno y es por si hay peligro de pudrición. La segunda es si está demasiado alargada y a veces empieza a doblar, también se puede propagar. La razón número tres es, bueno, en esta por ejemplo habían dos tallos extras pequeños y se estaban quedando como apretados. Entonces lo que decidí hacer mejor es propagarlos. Entonces vamos a pasar a ver a esos dos tallitos que propagué hace un año. Eso ya se pegaron, ya están creciendo muy bonitos y después vamos a mirar otro que propagué porque se me había alargado también el tallo y se estaba doblando. Ese también ya se pegó, ya está creciendo muy bonito, pero la mayoría de este video vamos a estar mirando, vamos a estar propagando una que una vez yo vine del trabajo y mire que sus tallos se estaban doblando y bueno le dije a tocar sus hojitas y se me vino todo el tallo y bueno era porque se me estaba pudriendo. Ya se miraba sospechosa desde hace unos días atrás, pero hasta ese día me di cuenta de la pudrición. Así que, bueno, también les voy a estar platicando sobre los éxitos, check, que he tenido en las difembacias, en la propagación y también en los fracasos para que ustedes tomen en cuenta qué cosas podría evitar hacer. Entonces, bueno, pasemos a ver esas dos que ya se propagaron, ya están establecidas y después vamos a comenzar con esa propagación de la que se me estaba pudriendo. Pero antes de comenzar el video, déjeme decirles que la mejor época para hacer este tipo de propagaciones es la primavera y el verano y si usted vive en un lugar donde no hay estaciones, puede hacerlo en cualquier época del año. A mí me tocó hacerlo en la mitad del invierno, en la temporada fría, cuando no era apropiado. Pero, bueno, la pudrición no espera. Entonces, tenía que hacerlo. Y yo siento que por eso se me han tardado un poco en comenzar a crecer hojitas. Pero, pero bueno, yo estoy contento con los resultados, aunque en una todavía estoy esperando. Y esos errorcitos que les platiqué. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Esta es la que se me estaba quedando apretada y no me, no me fui para el otro lado del porche porque tengo un montón de plantitas allí y es más fácil desde acá. Pero acá podemos ver que acá están los dos tallos y esta es la hoja original. Tenía, creo que tenía como tres hojas, pero las otras se le secaron. Pero esta quedó. Y acá están sus nuevas hojitas. Miren, esta es la penúltima de esta, que ya está bastante grandecita. Y ahí viene una en camino, que esa se mira que va a estar bastante grandecita también. Así que en esta tuve éxito. Pero como les digo, voy a también platicarles de los no éxitos. Y esta la propagué porque se me había alargado. Bueno, como les mencioné, ellas crecen y crecen y luego llegan a un punto en que se doblan. Entonces, ah, se me dobló. Entonces la propagué. Y fíjense que de un tallo, creo que solo era un tallo, pero le han nacido allí varios hijuelos ahí alrededor. Entonces, pasemos a la que propagué. Y bueno, propagué varios tallos. Uno los propagué en tierra directamente y otro en agua. En uno de los tallos usé hormona para sacar raíces rápido y en el otro no. Y déjenme contarles que en el que no usé esa hormona para enraizar, es la que ya me está creciendo. Así que, bueno, pasemos a la propagación. He preparado aquí esta maceta con esta tierra para maceta. La maceta es de barro. Tiene un agujero por debajo para que el agua drene bastante bien. Y ahora la voy a humedecer un poco con esto, con esta agua. Y después, cuando ya esté húmedo, voy a meter el tallo que estoy tratando de propagar. Ya, es todo lo que le voy a dar. Eso va a ser suficiente. Ahora lo que voy a hacer es que voy a meter esta puntita. Le voy a agregar un polvo que es hormona para enraizar. Eso es prácticamente para que enraice más rápidamente. Entonces lo voy a hacer. Es esta, la hormona. Es esta la hormona para enraizar que voy a estar usando. Y lo que hice la vez pasada para enraizar, simplemente metí la parte que corté del tallo una vez. Es todo lo que le voy a dar. Bueno, le voy a... Creo que le puse mucho. Así que voy a tratar de quitarle un poco porque fue bastante. Pero bueno, vamos a ver. Eso será suficiente. Vamos a ver. Y ahora lo voy a insertar acá. Déjenme hacer un agujero con el dedo. Y déjenme ver si se cae un poco más para que... Para que no tenga mucho. Es todo. Ahora lo voy a poner ahí. ¿Saben qué? Creo que necesitaba hacer esto un poco más hondo. Todavía tiene la hormona. Si se le ha quitado un poquito. Está bien. Ahora vamos a ver. Esto será suficiente. Ahora lo que voy a hacer es apretarle acá un poquito. Y vamos a ver cómo es que me queda. Así me quedó. Ese polvito solo lo puse acá en la parte de abajo, en la parte que corté del tallo. Pero después me di cuenta, bueno, aprendí que tenía que haberle empolvado, por lo menos acá, la primer pulgada de acá del tallo. Pero yo solo le puse acá en la parte de abajo, en la parte cortada. Pero no. Tenía que haber sido todo acá alrededor. Toda la primer pulgada, como por acá. Así que es algo nuevo que aprendí. Le aplané un poquito para que quedara firme el tallo y así no se mueva demasiado. Y ahora lo que vamos a hacer es esperar unos cuantos días a ver qué pasa. Estos son unos tallos podridos. Como pueden ver ahí, se mira bien. Bueno, prácticamente eso estaba aguado. Esto también. Así que toda la planta estaba así. Ahora, fíjense que acá no me gusta cómo se mira esta partecita. Ahí veo como... Voy a ver. Se mira como una parte que voy a estar cortando porque, no sé, como que se mira un poco sospechosa. Entonces, lo que voy a hacer es que se la voy a estar quitando acá. Porque no quiero que avance la pudrición. Ya le quité ese pedacito. Allí a la orillita se mira como un pedacito cafecito. Entonces, eso se lo quité. Y me quedó así. Así que eso es lo que voy a estar plantando. Ahora sí, ya me gusta. Y en esta... La tierra se siente húmeda. No la he regado como lo hice para la otra. Es como un experimento. Entonces, está húmeda. A esta no le voy a poner la hormona para enraizar. Solo para experimentar a ver cómo se desarrolla. Vamos a ver. La voy a meter ahí. Lo que hice prácticamente fue apretar la tierra para que el tallo quede bien fijo y no se mueva. Y ahora vamos a esperar unos cuantos días. Ah, los voy a llevar a donde los voy a estar poniendo. Por el momento, las voy a estar dejando acá, al lado de esta ventana. Estas de acá las he puesto en agua. Ahora vamos a esperar unos cuantos días. Aquí podemos ver que la mayoría de esa humedad ya se le fue. Aunque acá le falta un poquito todavía. Eso que se mira ahí. Esta parte. Pero la tierra se siente bastante, pero bastante seca. Entonces, la voy a regar. Porque no quiero que se seque completamente. La idea es que tenga un poco de humedad mientras desarrolla raíces. Así que ahorita la voy a regar. Voy a regarla poco a poco. Y tan pronto como vea que se le sale agua ahí por debajo en el plato. Entonces, voy a parar de regar. Así. Asegurándome que todo. Ah, que toda la parte de arriba se moje para que si el agua busque en todas partes de la maceta. Un poquito por acá. Y ahora sí, ya empezó a salir. Así que ahora sí le voy a parar por completo. Tres de los tallos que he tenido en agua ya tienen así de raíces. Y unas de ellas tenían abajo como, se miraba como un poco oscurito. Algo así. Y estas que tengo acá. Estas sí que no. No han echado. Ah, sí, mire. Esta sí echó. Esta tiene ahí. Y ahí se mira eso oscurito que les digo. Entonces, voy a tratar de removérselo con. Con ese, con una cuchara. Que hagan de cuenta que voy a estar. Estarle raspando esto acá. Así. Porque quiero quitarle eso que está aguado. Mira, ahí viene saliendo eso aguado. Y así voy a continuar hasta que me quede. La parte de abajo donde corté. Me quede así bien. Bien clarito. Miren esto que se le está viniendo. Entonces, eso aguado. Quiero removérselo. Y así. Así voy a continuar. Entonces, les voy a mostrar. Cómo me va a quedar. Vean cómo ha quedado. Ha quedado limpio. Y así fue que lo hice. Lo raspé con mucho cuidado. Y ahora sí. Ahora sí. Ya siento que está muy bien. Listo para plantarse. Ya tengo aquí la maceta con la tierra. Y voy a estar metiendo estos tres tallos acá. Como estas plantas no tienen muchas raíces. Entonces, en realidad no le afecta el ponerlas. Las tres juntas. Porque no. Lo que quiero es que en realidad desarrollen raíces. Y que esas raíces se compacten en esta maceta. Entonces, por eso no quiero plantarla en una maceta más grande. Pero voy a experimentar con otros tallitos. Meterlas en una maceta más grande. Junto con otra Diffenbachia que está pequeña. Y vamos a ver qué pasa. Me gusta experimentar. Ahorita les muestro cómo me queda. Traté de hacer lo mejor que pude. Y bueno, no me quedó perfecto. Pero es la primera vez que hago esto. De estar propagando esto por medio de agua. Y bueno, hice lo mejor posible. De hacerlo con más cuidado. Y que esas raícitas no se me quebraran. Cuando la metí, le apreté así. Un poquito para que no quedara demasiado flojo. Y bueno, no me quedó perfecto. Pero le estoy dando una oportunidad más a esta plantita. En vez de tirarla, estoy haciendo todo lo que puedo para recuperarla. Así que ahora mucha paciencia. Y vamos a ver qué pasa. Esto es aproximadamente, bueno, cuatro meses después. Y acá podemos ver finalmente creciendo una nueva hojita. Que estará abriendo en los próximos días. Así que esto, yo estoy súper, pero súper emocionado. Y en esta no usé ese polvito. Así que esta solo la sembré directamente. Y estoy muy contento. Porque pues ya podemos decir que la propagación tuvo éxito. Y por acá tenemos a la otra. Y en esta otra, bueno, yo todavía no veo mucho. Allí veo que viene algo. Yo espero que sea una hojita. Así que voy a tener que darle seguimiento. La hoja casi se secó, pero ahí está eso verde todavía. Así que todavía hay esperanzas. Por acá tenemos a las que propagué en agua. Y estas, sí, estas todas ya me han dado nuevas hojitas. Déjenme mostrarles. Esta es una hoja nueva. Y allí viene una chiquitita, miren. Viene una en camino. Esta otra también. Este, acá viene un tallo que viene ahí. Esta cosita que está allí. Es un tallo nuevo que está creciendo. Un hijuelo. Y esta otra me ha dado esta otra hojita. Que es este otro tallo. Esta hojita. Y ahí podemos ver que viene otra, bueno, ahí en camino. Así que las que puse en aguas fueron las primeras que tuvieron éxito en la propagación. Así que estoy bien satisfecho. Y por acá había puesto unos tallos también porque este, acá y los otros los puse en una maceta de barro. Pero acá había puesto unos, unos tallos. Y bueno, si usted tiene una que tiene, una que está largada, de un tallo puede hacer varios pedazos y meterlos. De la parte de arriba va a crecer un nuevo, un nuevo brote. Pero bueno, yo cometí un error. Yo por darle una ayudadita, yo dije, voy a darle una ayudadita. Entonces las fertilicé con fertilizante soluble y se me quemaron. Todas se me quemaron. Ya venían poco a poco, lento, pero venían seguro. Pero las fertilicé. Y el fertilizante, pues, desafortunadamente me las quemó. Entonces aprendí la lección de que cuando haga este tipo de propagaciones, no voy a fertilizar para nada. Con la pura tierra, eso va a ser todo. Y posiblemente voy a fertilizar hasta dentro de un año. Pero no en menos de un año porque se me puede quemar. Miren, y acá esta otra, está creciendo un hijuelo también. Miren qué chiquitín. Ahí un nuevo hijuelo. Y esta, esta es la hojita. Esta de este tallo. Y bueno amigos y amigas, es todo lo que les tengo en el video del día de hoy. Si usted tiene alguna pregunta o duda, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Que yo con mucho gusto le responderé. Sus comentarios también. Ya sabe que me encanta, me encanta. Que me dejen sus comentarios. Y así yo poderles contestar y platicar. Sugerencias para mí también son bienvenidas. Y bueno, si a usted le agradó este video o desea regalarme un me gusta. Bienvenido ese me gusta. Recuerden que yo les quiero muchísimo. Les mando un fuerte, fuerte y caluroso abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Se me cuidan por favor. A su familia. A todos sus seres queridos. Yo también.